¡Hola, hola chicas! Bienvenidas una vez más a este canal, Yoliana Gamboa. Me alegra que estén nuevamente por aquí. El día de hoy les voy a enseñar a preparar una mascarilla reparadora, una mascarilla nutritiva para el cabello. Súper sencillo, los ingredientes van a ser dos cucharadas de aceite de oliva, un huevo y miel. Esta poderosa mascarilla nutritiva y reparadora para el cabello reseco, para el cabello que está sin vida, la vamos a realizar de la siguiente manera. Una sola cucharada de miel, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, los ingredientes no tienen que ser exactos. Dos cucharadas de aceite de oliva. Y por último, agregamos un huevo. Estos ingredientes los vamos a mezclar muy bien. Y de esta manera, ya tenemos la mascarilla reparadora y nutritiva para el cabello. ¿Qué va a hacer? El huevo nos va a aportar proteína, el aceite nos va a dar brillo, la miel también, suavidad, vitalidad para el cabello. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta. Como ya les dije, súper fácil, súper nutritiva, muy rápida. Esta mascarilla se la van a aplicar en el cabello, especialmente de la mitad hacia las puntas. La dejan por aproximadamente 40 minutos. Y finalmente, lavan el cabello como de costumbre, con su shampoo y acondicionador. Es todo por este video. Yo espero que si les gustó, que le den like, que lo compartan con sus amizades, con sus familiares y por supuesto que me dejen aquí abajo del video todas sus dudas y sugerencias. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, videos miércoles y sábados. Les mando un beso gigante. Chao. Chao.